¿Qué es la presidencia del partido? Y además que me trajo buenos augurios porque ganamos esa vez la presidencia del partido. Segundo, porque esta tierra es bastión del PAN. Así digan que es municipio pequeño, yo creo que es de corazón grande porque es de corazón del PAN. Y es el municipio en el que el PAN tiene mejor asentada su presencia. Y es municipio que vamos a repetir gobierno con Manuel en julio. Quiero agradecerles este espacio y esta oportunidad. Así que Manuel está en algo así como el limbo de los candidatos. Porque el limbo sí existe para los políticos, se llama periodo de intercampañas. Y da la casualidad de que es candidato, pero no puede ser campaña. La experiencia y su capacidad van a salir a flote para que en junio lo elija el pueblo del pueblo de Coautla como su presidente municipal. Sin ninguna duda. Creo que hay una diferencia enorme entre el estilo de gobierno del PAN y el estilo u otras mentalidades o formas de ver las cosas. Para nosotros es claro el compromiso con las personas, con la mejora de sus condiciones de vida, con su desarrollo y su crecimiento. Independientemente de todo, los gobiernos de acción nacional que han tenido sin duda errores porque están compuestos de personas que se equivocan o nos equivocamos y que también tenemos de repente nuestras debilidades o lo que se quiera. Pero los gobiernos del PAN han marcado diferencias en muchas cosas. Hay cosas que se notan al pasar. Nuestros gobiernos hicieron carreteras y caminos, ampliaron rutas para que las personas se pudieran transportar, hicieron caminos para que los campesinos pudieran sacar y comercializar sus cosechas. Y estos gobiernos han hecho mucha publicidad, pero han abandonado a la población en sus caminos y en todo lo demás. Nuestros gobiernos hicieron clínicas y hospitales y dieron cobertura universal de salud que significa que cada persona tenía y podía hacer uso de las instituciones de salud. Y estos gobiernos que hacen publicidad, pero no resuelven problemas, pusieron a un ladrón e incompetente al cargo de la Secretaría de Salud del Estado que se llama Antonio Cruces Mada. Y esta decisión dejó sin medicamento, sin instrumental y sin personal a las clínicas de salud y algunas ya construidas por la pasada administración, todavía sin equipamiento porque la incompetencia y la corrupción de este gobierno los han dejado así. Tan desastrosa era la situación, que tuvieron que pedirle a uno del PAN que resolviera la emergencia. Y ahí tenemos al doctor Alfonso Peterson, que por amor a su Estado acepta ser secretario de Salud en esta administración para enderezarles la plana y corregirles lo que no supieron resolver. Y mientras nosotros construimos escuelas, mientras yo estuve al cargo de la Secretaría de Educación, me tocó inaugurar escuelas por esta región en diferentes lugares, en diferentes municipios, pero cuando nosotros llegamos, ni había prepa cerca para estudiar, había que irse a Auclano o Guadalajara, y ni había instituciones de educación superior en todas las regiones del Estado. Y nosotros nos preocuparon porque hubiera presencia, tanto de la Universidad de Guadalajara, como de colegios de machilleres, con CECITE, con ALER, etcétera, y que todos los jóvenes pudieran garantizarse sus estudios porque tenían facilidad para ello. Y construimos institutos tecnológicos superiores en todas las regiones del Estado. Y cuando salimos del gobierno, estos bribones hicieron mucha publicidad, pero ni una sola obra educativa abandonaron a la población a su suerte. Y peor, cuando de la seguridad de las personas se trata. Mientras nosotros enfrentamos con decisión el crimen y hasta nos criticaron por ello, a este gobernador incompetente ya se rindió, ya dijo que las cosas se iban a poner peor, pues casi nos dice, mejor quédense guardados en su casa y no vuelvan a salir, hasta que yo me vaya porque esto está bien feo. ¿Y qué solución da el incompetente de Aristóteles Sandoval? Ninguna. Yo digo una cosa, cuando el gobierno que está hecho para proteger a sus ciudadanos no puede ni con eso, entonces no merece ser gobierno y tiene que dejarle el paso a las personas que han probado capacidad, talento y decisión para enfrentar los problemas y resolverlos con toda autoridad. Y esos, les guste o no les guste, somos los del PAN. Allí está un estilo distinto, bien marcado, de una época. Es cierto también que la gente en algún momento sintió, con toda razón, que nosotros medio les habíamos dado la espalda y nos retiraron su confianza y nos sacaron del gobierno. Y es cierto y está bien, porque el PAN peleó para eso, para que pudieran los gobiernos subirse por la buena y bajarse por la buena del poder, que eso es la democracia. Pero también hay que decirlo, dejamos muchas cosas en transformación, que luego dejaron de hacerse. Pues si no veníamos ampliando la carretera de Guadalajara hacia el sur y se nos quedó hasta Cocula, ¿cuántos metros han crecido de ampliación después de que salimos nosotros del gobierno? Y con este gobierno, pues yo creo que todo nos ha ido bien, porque yo creo que la gasolina está más barata, y el gas está más barato, y la electricidad está más barata, y tenemos todos, cuando llegamos a los hospitales públicos, nos atienden rapidísimo. Yo vi un comercial el otro día del director del Seguro Social que decía que ya teníamos un nuevo Seguro Social donde todo se resolvía mágicamente. Yo creo que estamos muy bien. Y el gobernador dice que somos el gigante agroalimentario. Y yo creo que estamos muy bien. Pues no, no estamos bien. Tenemos un gobierno que hace publicidad, pero no hace obra, no resuelve problemas. ¿Qué queremos en su lugar? Un gobierno que sepa comprometerse. Que no sepa prometer. Prometer es bien fácil. Que sepa comprometerse. Y yo creo que hay una diferencia muy grande entre prometer nada más o comprometerse con las personas. Hacer compromiso, comprometerse, es sellar un pacto entre los ciudadanos y su gobierno donde las personas identifican que quien gobierna ve como suyos sus mismos problemas y está trabajando del brazo de ellos para lograr la solución de sus problemas. Está comprometido, no solamente prometió. Queremos gobiernos de compromiso. ¿Y para qué? ¿Para qué queremos estos gobiernos? Pues para lo más, lo que más nos importa a todos nosotros. Para lo que forma parte de la base de la comunidad y que a las personas, para todas las personas, es nuestro motor y nuestro fundamento. Que son nuestras familias. Por eso, en toda nuestra publicidad van a ver siempre esa leyenda. Si es de seguridad, es por tu familia. Porque no está bien y no es normal que no podamos dejar salir a nuestros hijos sin que tengamos miedo de si van a regresar con bien. Porque fíjense qué pasa. En este estado nuestro desaparece una persona cada dos horas por la incompetencia de su gobierno. Y no está bien. No es normal. Porque no podemos transitar de noche por las carreteras porque tenemos miedo de que nos asalte. Porque si alguien de los nuestros va a ir de un punto a otro por la noche, estamos con miedo de no saber si va a regresar con bien. Más bien, más aún. Porque el estado de las carreteras y caminos no nos garantiza que las personas puedan transitar con seguridad y no sufrir un accidente por no ver un bache en la noche. No está bien. Todo lo que hacemos lo queremos hacer por nuestras familias. Y ese es el punto. Cuando la seguridad de los nuestros se ve amenazada, entonces el estado tiene su peor fracaso. Cuando trabajamos, cuando rendimos la jornada, cuando el día nos ha sido bien duro y bien difícil, cuando se nos ha exigido mucho en el trabajo, llegamos... ¿Qué tan animados estamos que hasta los gallos estamos despertando? Cuando llegamos cansados y desilusionados y como derrotados del trabajo, ¿a poco no llegar a la casa y cobijarse con los suyos es recuperar el aliento y la esperanza y recobrar la fuerza para el día siguiente volver a ganar el sustento de la misma manera y enfrentarse a jornadas que de repente son duras y difíciles. ¿Qué vamos a amar al prójimo? es en nuestras familias, es en nuestra casa donde está nuestro motor y nuestro fundamento. Si lo que hacemos individualmente en nuestros trabajos es por ellos, también el gobierno se justifica en la medida en que logra fortalecer sus familias. Yo quiero felicitar al esfuerzo generoso de los panistas de Cuautla que con toda dignidad y con toda energía han logrado tener continuidad de buenos gobiernos y felicitarles de antemano porque estoy seguro que con todo orgullo van a empezar a salir a la calle a visitar casas y a convencer personas y aunque Manuel todavía no puede hacer campaña porque está en el limbo de los políticos no por eso el panismo se va a quedar cruzado de brazos sino que va a salir a trabajar de inmediato por Ricardo Anaya por Miguel Ángel Martínez por los candidatos del PAN hay que decirlo también esa es preparación también para la campaña municipal aquí estamos compañeros y amigos en esta tarde luego de haber comido muy a gusto y de compartido haber compartido algunas ideas con algunos de ustedes aquí estamos para hacer de nueva cuenta el esfuerzo para trabajar con sentido de compañeros y con lealtad y con solidaridad de quienes comparten el mismo esfuerzo y a quienes les nutren las mismas ilusiones de ver a las familias de su pueblo a las familias de su estado con fortaleza con capacidad de resolver los problemas de los suyos aquí estamos todos para dar la misma batalla para salir a tocar puertas a conquistar voluntades por el bien de Cuauta por el bien de Jalisco por el bien de México y esa esperanza que se renueva cuando se encuentra con panismo auténtico que late con acción nacional y que le ha dado ha constituido en Cuautla un bastión del panismo es factor que alimenta nuestra esperanza y nuestra decisión para que en julio la patria se vista de azul para que en julio Jalisco tenga gobernador del pan para que en julio Cuautla renueve su compromiso con el pan porque el pan habrá refletado su compromiso con Cuautla muchísimas gracias a ustedes y aquí estamos a sus órdenes como le comenté hace rato yo creo que lo que le propuse de llevar a la ciudad a los completos que le digo de Guadalajara como distribuidores de productos de aquí eso se me vino porque el problema ahora y más que esté acentuado de que los muchachos ya no pueden irse a los Estados Unidos y que incluso le están cobrándose suerte hasta 10 mil dólares porque nos pasaron entonces si levantamos este tipo de industrias familiares va a haber trabajo que es lo que a mí me vino a la cabeza y por eso creo que reviste más interés al ya no poder seguir francamente también quiero comentarle que si llega usted a gobernador que todos lo esperamos creo que se está despediciando un potencial muy fuerte que considero que somos todos los ancianos ¿en qué sentido? en el sentido de que yo considero que las juventudes ocupan mucho de nosotros aunque no lo sepan y incluso aunque no lo chacen desgraciadamente estamos en un país en un hemisferio más bien en donde al anciano se le derrega porque consideran que ya ya no sirve uno para nada diferencia de los países asiáticos que como usted bien lo sabe al anciano no solamente se le respeta sino que se le recurren al anciano a pedir consejo para saber de su experiencia ahora con tanto el avance de la tecnología tan rápido nos relegan más porque no sabemos manejar las computadoras personas porque uno no se imagina de qué puedan vivir las personas en ese tipo de localidades y me decían de vender sus artesanías pero pues el problema con ellos como con los productos regionales de todo el estado pues es el mercado es decir no la elaboración los productos se hacen de muy buena calidad pero el mercado local no basta para generar economía y a veces no se tiene la estructura como para generar o trasladarse a mercados mucho más amplios que podrían generarle mejor ventaja económica creo que tenemos que multiplicar la promoción de los productos regionales casi no hay lugar en el estado donde no digan con orgullo aquí hacemos esto bien aquí por ejemplo yo he probado muy buenos productos lácteos muy buenas panelas muy buenos quesos en fin esos productos podrían tener un mercado muy amplio pero es complicado luego desplazarlos hacia otros lugares en cada lugar en cada población hay cosas de ese tipo si tenemos que generar mecanismos de promoción que faciliten el intercambio usted sugiere una ruta interesante pues que se forme con la administración municipal una especie de cooperativa que ayude a trasladar los productos y que sean los paisanos que están viviendo en Guadalajara los que ayuden a venderlos en la ciudad es lo que usted sugiere pues esta u otra manera pero que se resuelva y que la economía vaya fluyendo y vaya mejorando entre las personas esa idea me parece me parece muy rescatable y muy interesante segundo es esto yo creo que hay una de las expresiones del Papa Francisco que es más ilustrativa del espíritu de este tiempo él habla de algo que él llama la cultura del descarte y él en ella dice que hay una manera de ver la vida en la que las personas parecen desechables que ya dejaron de ser útiles y se les va descartando que si no tienen capacidad de generar su propio ingreso porque no tienen trabajo las vamos descartando y las vamos segregando y las vamos separando de la sociedad y eso en todo es una manera muy equivocada de ver las cosas si entre autoridad y población se necesitan permanentemente el diálogo también se necesita el diálogo entre la sociedad necesitamos escucharnos para entendernos que del otro lado también hay sensación que compartíamos hace rato de los jóvenes que se sienten no atendidos y no sienten incorporadas ni sus visiones ni sus expectativas ya no digamos en el discurso y en la propuesta de candidatos y partidos pues en general no se sienten ni escuchados ni atendidos y creo que se hace necesario generar espacios de diálogo en algún momento platicando con algún viejo militante del PAN le hablábamos de que a lo mejor era útil para los miembros del partido abrir un foro que se pudiera llamar algo así como diálogo entre generaciones donde pudieron simplemente generar este tipo de relación o de intercambio pues yo creo que hace falta lo que usted dice y hace falta muchas otras cosas más hace falta escucharnos más para entendernos mejor sencillamente o de intercambio que se puede de intercambio